Yo creía que te divertía diseñar juguetes. Por ejemplo, el robot. ¿Tú te acuerdas del robot? Pues, más o menos. Pero es que yo quiero ir a la escuela a jugar con mis amigos. Sí. A ver, Fabián, por favor, entiéndela. Es una niña. Con lo bien que te trato, Ani. ¿Por qué no me ayudas tantito? Así, así. ¿Cómo hacías con Mauricio? Es que, pero, es que no me quieres ayudar. O sea, lo intento, lo intento, lo intento y nada más lo quieres. ¿Por qué ahora estás enojado? Antes estabas contento. Ahora siempre estás enojado. No, no, no. Claro que no, no. ¿Por qué dices eso? ¿Sabías que cada día te quiero mucho más? Pues, eso dices tú. Vaya, hasta que te apareces. Anoche no pasaste a verme ni tampoco te dignaste a contestarme el teléfono y ni por consideración me avisaste que no ibas a venir. Pero pásale, pásale. Pasó algo muy grave. Detuvieron a Mauricio. ¿Y eso? ¿Por qué? Antes de contarle, sepa que he estado pensando mucho en esto. Ahora sí urge que usted se presente ante las autoridades y nos ayude a denunciar a Fabián. ¿Para qué? Yo solo podría hablar de lo que viví con él, pero, pues, eso no afecta a nadie más. Es que usted es el mejor testigo de que su hijo puede hacer un riesgo para Anifer. Fabián no es una persona sana para cuidar a una niña. Con su testimonio quedaría clarísimo que lo único que Mauricio quería era protegerla. No sé si a las autoridades les importe lo que me hizo. ¿Cómo no? Si prácticamente lo secuestró. Sé que es una decisión muy difícil, pero de verdad no hay más tiempo para pensarlo. Lo tiene que denunciar Don Noel. Está bien. Estoy dispuesto a declarar en contra de Fabián para ayudarte con lo de Mauricio, claro, pero con una condición. No, ¿qué digo con una? Con dos condiciones. ¿Cuáles son? La primera, que aceptes mi apellido. Y dos, que me cuides por el tiempo que me queda de vida. Y cuando digo cuidar, es con todo lo que esto implica. Como, por ejemplo, postergar tu famosa maestría. Ani, ¿por qué no dibujas un poco para mí? Me quiero ir a mi casa y la privada. Mira, niña, yo solamente quiero que estés contenta, que seas creativa para diseñar cosas divertidas, juguetes nuevos. Es que yo no quiero hacer eso. Bueno, igual de hoy no, pero ¿qué tal mañana? Que no quiero. Bueno, pero ¿qué eres? Ya eres, caramba, ¿qué te pasa? A ver, a ver, ¿qué te pasa a ti? ¡Tú cállate! Cuando te hablo quiero que me admires. ¡Mírame! ¿Me entiendes? No le hables así. ¿Qué te acabo de decir? Ojalá no hubiera pensado fuerte, fuerte para que te curaras. De verdad, de verdad. Lo siento. No sé, no sé por qué te estoy hablando así, en ese tono. Pero es que, no sé, tiene que haber alguna cosa. Algo, algo que te haga feliz, lo que sea. ¿Qué quieres? Tú dime. Tú dime. Y yo lo consigo para ti. ¿Lo que sea? Lo que tú quieras. Pídelo y ya. Quiero que saques a mi aviso de la cárcel. Vengo a informarle que mi jefe, el señor Fabián Carvajal, retiró los cargos contra usted. Es por eso que el juez ordenó su inmediata liberación. En esta declaración, mi cliente expresa que debido a una falta de información, él se equivocó al pensar que usted intentaba secuestrar a su hija. Para rezarcirlo, retiró la acusación en su contra. ¿Qué pasa? Que Fabián me está regalando mi libertad. ¿Y qué quiere? ¿Que le dé las gracias o qué? No, solo debo notificarle que mi cliente solicitó una orden de restricción y el juez liberó la orden. Así que, a partir de hoy, no puede acercarse a la niña. Tiene derecho a una llamada con la menor para decirle que está libre y despedirse de ella cuando mi cliente lo contacte. ¿Acepta esta condición, señor López Garza? ¿Qué crees, imbécil, que puede tronar los dedos sin decidir por mí? Yo voy a luchar por mi hija, ¿eh? Dígale que se meta su regalito por donde le quepa. ¡No acepto! Tranquilo, tranquilo. No creo que le convenga, señor López Garza. Tiene que decidir hoy. Con permiso. Piénsatelo bien, Mauricio. Piénsatelo bien. Yo entiendo que esto es una bajeza más de Fabián, pero quizás sea la mejor opción para poder luchar por Anifer sin que estés aquí dentro. A ver, a ver, sería como vender a mi hija. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues pensando que es lo mejor para Anifer. Aunque no te puedas acercar a ella, lo mejor es que estés libre. Mira, si vas a hacer las cosas, vale que sean de buena gana. ¿Qué forma de salir es esa, eh? ¡Miertos! Pues para tu buena suerte, ya no vas a tener que aguantarme porque me pienso ir a vivir con mi papá. Ah, pues adelante. Vete con él. Ándale. Yo voy. Hola, Vale. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Oye, ¿está Jorge? Él ya no vive aquí, así que regrese por donde viniste, escuincla. ¿Qué te pasa, mamá? Yo sí quiero hablar con Lili. Puedes hablar en el patio o en la calle. Aquí no. ¿Sabes qué? Que esta también es mi casa. Vente, vamos a mi cuarto. Vale. Bueno. Soy Isauro y ni te atrevas a colgarme. Adelanté unos asuntos, así que voy a necesitar mi lana a la de ella. Ay, sueñas. Ya te dije que la cuenta está congelada, así que no tengo acceso a ella. Ay, de verdad, qué pena me da tu caso. Pues más pena me da el tuyo. Te juro que nunca me imaginé que todo fuera a estar tan cañón. Si vieras dónde vivimos. Y pues, la verdad es que apenas nos alcanza para comer. Ay, qué grueso. Oye, ¿y para qué viniste a buscar a mi papá? Pues mira, yo pues quería pedirle ayuda. ¿Dónde está? Es que, Lili, ahorita te cuento todo el relajo que se armó, pero me dijiste que no has comido, ¿verdad? ¿Quieres que te traiga algo de la cocina? Voy. Mis conectos para poder entrar y salir del reclusor. Ok. Así puedo arreglar mis broncas. Por eso vine a verte, para que me des mi lana. Ya te dije que la cuenta está congelada, ya te lo dije, ¿no? Ya averigüé y no está congelada, así que ahora mismo me vas a acompañar al banco para sacar ese dinero. Espérame. Nos están esperando afuera. Espérame, espérame. ¿Segura que no hay nadie más en la casa? No, 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 estoy sola, pero tengo que ir por mi bolsa y por los papeles del banco. Dame chance, ¿sí? Pues apúrate. Mamá, oye. Valentina, Valentina, a tu cuarto ya, a tu cuarto. Vete a tu cuarto. No, no, no importa, no importa. Vete ya, súbete por favor, por favor, súbete. ¡No te muevas! Debo morir algo mío, pero ya no hay nada entre nosotras, mi hija. ¿Y vas a permitir que me llevaras? ¡No lo puedo creer! Aplaca a tu hija o lo hago yo. No, por favor, a mí hazme lo que quieras, pero deja a mi hija en paz, por favor, es algo. Lo siento, pero las dos van a tener que acompañarme. Yo voy contigo donde quieras, pero deja que Valentina se quede aquí. No, es para prevenir que no me vayas a salir con una trastada, así que las dos vienen conmigo. ¿Qué onda, Lina? ¡Shh! ¡Cállate! El último número que marqué fue el de Valdo. ¡Valdo! Estoy en casa de Jorge, está pasando algo muy raro. Si no quieren que alguno salga herido, métanse todos en este cuarto. Ahora, ¿cómo van? Y ustedes también. Vamos, rápido, no tengo su tiempo. ¡Vamos! 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 Ya mandaste el cuate, ¿sí o no? Ok, escúchame. Yo no sé cómo le va a hacer tu sicario, pero hoy mismo tiene que matar a Mauricio. A ver, tú y Valentina se vienen conmigo. Pero espérame. ¿A dónde? Y si cometen una estupidez, lo que lo van a pagar son ellos. ¡Vámonos! Más te vale que no hagas ninguna jalada. ¡Abre la puerta! Sí, sí. ¿Qué le hizo a mi carnala, eh? Espérame, espérame. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está a Lili? ¿Dónde está a Lili? ¿Qué le hizo a Lili? ¿Dónde está? Relájate. Espérame. ¿De qué hablas? ¿Qué pasó, amigo? Ya te extrañábamos por acá. Ay, sí. Qué bueno que saliste tan pronto, Mau. Nos tenías con pendiente, Mau. Amiga. Don Noel. Lo veo y no lo creo. Soy Nerón Machuca de mantenimiento. ¿Se acuerda de mí? Lejanamente, como en sueños. Ah. No, sí, sí, me ha tocado. ¿Sí? Mucho gusto. ¿Cómo está? Bien. Amigos, disculpen que nos vayamos tan rápido, pero Mauricio y Don Noel necesitan descansar un rato. Claro. No te preocupes, amiga. Vayan a descansar. Amiga, gracias por tu camioneta. Desagradezco el apoyo a todos. Muchas gracias. Sí. Sí. Por acá. Vamos. Pase, pase. Híjole, casi no lo reconocí. Ay, qué canijas facturas le pasa a uno la vida, ¿verdad? Vámonos. Vámonos. ¿Qué? A mí me dijo Lili que estaba aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. No, no, no. Aquí, ahí, ahí, niño. Tania, acá. Niños, aquí, 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 aquí. No puedo estar bien, no puedo estar bien, no puedo estar bien. René, llámale a Rodrigo, rápido. Sí, sí. A ver, entre más pronto vengan mejor, pero nada más que no los vean llegar porque parece que están armados. Digo, oímos un balazo y los vecinos y los niños... Mauricio, ¿qué? Mauricio, dice Rodrigo que no tarda. Sí. ¡Apaga tu hija! ¡Atrás! ¡Atrás, a la pato! ¡Atrás! ¡Sígueme! ¡Por favor, sígueme! ¡Sígueme, por favor! ¡Sí, sígueme! ¡Atrás, por favor! Pero llévame, por favor. ¿Por dónde te voy a llevar aquí? Por favor, tengo seguridad. ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Atrás, a la pata! ¡Atrás, a la pata! ¡Mauricio! ¡Estás bien! Sí, 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 estoy bien. ¿Los demás? Bien, bien. ¡Le dieron a mi hermano! ¡Le dieron! No, no. ¡Malo! 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 ¡Llévenle a una ambulancia! Quieto, quieto. ¡Malo!